Me gustó Compré esta mía y me perfumo en el rapo Todas las baby en la city me están distiando Pero las que me gustan se dejo del noche Hoy estamos conectando Baby, ya tú me conoces Chiquilla yo te hice mi aula Me gusta darte todas las poses Recuerdo cómo tú te amabas Baby, te muero lo que traje Te quito el traje Si estás en buenos aires Le dejé de jugar un viaje Encima de mí, chingándonos al baile Vi yo adentro de ti, caeo que nadie sabe No, todo el mundo es bien para aconsejarte Y no tienes con quién desahogarte Te amigas y me ves la que no te apes Sé que estás en un proceso, acabo de dejarte Regresa como Jailo, regresa de donde ven a ver Vas escuchando rap con el Lambo con la Y los diablos quiqueando, tirándole a mi ex Como Becky, Jailo y Karol Ella llamó ese mismo Amigas invitaron Hoy bebe mi mañana Sácamola por trap al fango Y nos ensuciamos Como cuando ese tostito está lo Lambo Y me manda fotos sexy Tú y yo pa' siempre como Anteanel y Messi Baby, ya tú me conoces I'm rich and handsome, she broke up with a man No, he damn romance so she running back to me Cause I can handle her When she change her hand I'm blunt, I treat her just like Pamela I might put you on payroll She do it for Quavo I like cheese and queso That blue de Nero She came from the islands Like Puerto Rico Swimmin' for her in this water Feelin' like finding Nemo I buy burgers For my bad bitches If you ain't spend money Then you got sad bitches Told her keep the tea and plea Don't tell our business Just stand on your position We gon' be official Yo he visto Compré estos mire y me perfumo en el arco Todas las baby en la city me están disteando Pero las que me gustan saben o no Y hoy estamos conectando Baby, ya tú me conoces Chiquilla yo te hice mi habla Me gusta darte todas las poses Recuerdo como tú temblabas Baby, te mola los tatuajes Te quito el traje Si estás en mano aire Le dejé el huevo un laje Tú encima de mí Llegando no salvaje Y yo dentro de ti Que yo que nadie sabe Te quito el traje 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 Gracias por ver el video.